Y esta es información de último momento, un choque con dos muertos en Mendoza entre un micro y un camión, otra vez ruta 7, en este caso en el kilómetro 987 en la localidad de La Paz, decimos otra vez ruta 7 porque es la misma ruta en la que en febrero murieron también por el choque de un micro y un camión 17 personas, reiteramos, en este caso kilómetro 987, localidad de La Paz en Mendoza, ruta 7, choque entre un micro y un camión por alcance ¿Qué quiere decir por alcance? Que el micro embistió desde atrás al camión El saldo, dos personas muertas y más de 20 heridos